Porque le servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. También le doy gracias a Dios, hermano, en primer lugar, y a mi hermano Pastor, y a los hermanos que están acá a mi diestra, que exceden este privilegio, hermanos, de leer la palabra del Señor, ya que con humildad lo hacemos, hermanos, aleluya. Pero quien da palabra, quien da discernimiento, hermanos, a su palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Puntan en pie, hermanos, después de saludarles en el nombre del Señor, vamos a leer su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Busquemos el libro de Primera de Pedro, Gloria a Dios, capítulo 2 y versículo 4. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en adelante. Gloria a Jesús. Alabado el nombre del Señor. Y le vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Donde vamos a estar meditando, hermanos, aleluya. Según, hermanos, el tema que está acá en la Escritura, la piedra viva, hermanos, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo. Acá nos habla de tres, hermanos, tres tipos de personas. Es decir, hermanos, aleluya, nos habla de Israel, nos habla de la Iglesia y de los gentiles. Que hemos tenido, hermanos, como Israel, ese privilegio maravilloso de poder, hermanos, aleluya, saber quién es Dios, saber quién es nuestro Señor Jesucristo y a quién le servimos. El pueblo de Israel, hermanos, aleluya, se les habló, hermanos, por medio de los santos varones en los tiempos antes de Cristo, hermanos, aleluya, por medio de los profetas, por medio de los mensajeros, aleluya, por medio de aquellos hombres que Dios usaba, hermanos, aleluya, para llevarles una palabra. Por ejemplo, en el tiempo, hermanos, aleluya, de Moisés, aleluya, la palabra de Dios dice, hermanos, aleluya, que Dios hablaba, hermanos, a su pueblo por medio de aquel santo varón, es decir, por Moisés. Hermanos, Cristo mismo, hermanos, aleluya, nuestro Dios, aleluya, iba con el pueblo, el cual lo había sacado con manos fuertes, con manos poderosas de la esclavitud de donde estaban, hermanos, aleluya, esclavizados. A pesar de que había pasado, hermanos, más de 430 años en Egipto, en una tierra extraña, ellos, hermanos, se acordaban que había un Dios poderoso, que había una promesa de liberación, aleluya, que había una promesa, hermanos, aleluya, que ellos iban a establecer en la tierra de Canaán, por promesa de Dios, iban a recibir, hermanos, esa tierra, ellos esperaban un día, hermanos, aleluya, esa, hermanos, aleluya, esa salida de esa tierra, hermanos, extraña, de donde estaban, hermanos, siendo esclavizados por aquel gran rey, hermanos, faraón, aleluya, en el cual Dios también se glorificó con muchas señales y prodigio, hermanos, de manera que Dios guiaba al pueblo de Israel. Dios sacó, hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, al pueblo de Israel de esa tierra. Cristo, hermanos, se presentaba, se hablaba de Él simbólicamente en esos tiempos, aleluya. Podemos ver, hermanos, en el 1 Corintios 10, 4, 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque también, hermanos, aleluya, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel en la transitoria, hermanos, de los 40 años en el desierto. Ellos pudieron ver la mano de Dios, pudieron, hermanos, ver, hermanos, a Cristo, hermanos, simbólicamente, hablando, hermanos, aleluya, de una y de otra manera. La Biblia dice, hermanos, que ellos comieron el maná, hermanos, aleluya, hermanos, que representaba, hermanos, la comida espiritual hoy en día. Hermanos, tomaron esa agua, hermanos, aleluya, de aquella roca. Hermanos, la agua viva, la agua pura, hermanos, que era, hermanos, Cristo, Jesús mismo, hermanos, titificando simbólicamente. En una ocasión, el pueblo, hermanos, dice la palabra de Dios, que estaba sediento en el desierto, y querían, necesitaban, hermanos, tenían sed, hermanos, aleluya, de, hermanos, saciar esa sed, hermanos, físicamente para su cuerpo, aleluya. Y Dios le dice a Moisés, aleluya, porque el pueblo estaba altercando contra Dios. Y Dios le dice a Moisés, anda y toca, háblale la roca, aleluya. Y esa roca era Cristo, hermanos. Ahora nosotros, cuando sentimos esa sed espiritual, cuando sentimos, tenemos esa necesidad de Dios, hermanos, de oír sus palabras, hermanos, no hay otro lugar más que nos podamos acercar, y ese lugar precioso es la iglesia, donde está el Señor Jesús con nosotros, aleluya. Porque él dice, hermanos, aleluya, en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros hemos alcanzado esas promesas preciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo dice, hermanos, en el capítulo 21, versículo 42, cuando Jesús les dijo, hermanos, nunca leíste en la Escritura, la piedra que echaron los desbicadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira, hermanos, Moisés, aleluya, hermanos, se enojó, aleluya, y golpeó la piedra, hermanos, aleluya. Hermanos, y eso le tuvo caro a él, hermanos, aleluya, porque la palabra era que le hablara, hermanos, que tocara la piedra, y que le iba a dar agua, hermanos, al pueblo Israel que estaba sediento. A veces nosotros, hermanos, aleluya, sin darnos cuenta, hermanos, ofendemos a Dios, aleluya, y decimos al Señor, ¿por qué no me contesta? Aleluya, y enojadamente a veces, hermanos, hermanos, si hacemos esas peticiones al Señor, aleluya, y a veces nos puede costar la salvación. A Moisés le costó la entrada, hermanos, aleluya, de la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Al pueblo de Israel, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, cuando aquella mujer, hermanos, aleluya, si nos venís, si aquella mujer, hermanos, que no es israelita, le dice al Señor, aleluya, que tuviera misericordia de la hija, que era atormentada, aleluya, Jesús mismo le dice, aleluya, yo no he nacido, aleluya, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, aleluya, porque la promesa, hermanos, en ese entonces Jesús venía por su pueblo, el pueblo de Israel, aleluya, pero ellos no le recibieron, ellos, hermanos, aleluya, lo esperaban como, hermanos, aleluya, un gran rey redentor, hermanos, que se sentara en el trono, que tomara el puesto de Herodes, aleluya, y pudiera, hermanos, sacarlo de aquella opresión que tenían de los romanos, pero Cristo vino humildemente predicando su palabra, predicando, hermanos, aleluya, de él mismo, hermanos, aleluya, porque el testimonio de Dios, de Cristo Jesús, hermanos, era verdadero, pero ellos no le creyeron, aleluya, en una ocasión Jesús cuando sale de aquella ciudad, hermanos, de Jerusalén, cuando iba hacia el monte, aleluya, se paró y vio aquel pueblo precioso ya establecido en la tierra de Canaán, que era el pueblo de Israel, aleluya, hace una lamentación, y él dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, desde ahora os digo que no me veréis más hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque despreciaron a esa roca, esa piedra viva, hermanos, aleluya, que era Cristo Jesús, aleluya, y él fue desechada por los judíos, hermanos, aleluya, por su pueblo, aleluya, pero había promesa, hermanos, la promesa estaba, hermanos, aleluya, ya profetizada también para los gentiles, aleluya, que éramos en otro tiempo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque él dice en el libro de Isaías, me presentaría un pueblo de feo rostro, a un pueblo que no pregunta por mí, a ellos me presentaré, bendito sea el nombre del Señor, y él dice, hermanos, que más a los que le recibieron, a los que creen su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, ahora, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, aleluya, ahora nosotros tenemos acceso, aleluya, a ese lugar santísimo, tenemos acceso, aleluya, por si fuera poco, al reino de los cielos, aleluya, por medio de esa roca de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que puso ese fundamento, que él era el fundamento, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, mire, el pueblo de Israel, aleluya, lo esperaban de diferente manera, si lo esperaban, pero no de la manera que él se presentó, mire, hermanos, aleluya, la presentación de Cristo, el nacimiento en el pueblo de Israel, no era como ellos lo esperaban, ellos esperaban que naciera en una cuna de oro, en el palacio, aleluya, pero nació humildemente, aleluya, para darnos grandes lecciones a nosotros, la iglesia de humildad, hermanos, dice la palabra de Dios, todos sabemos el relato, aleluya, que vino a nacer en un pesebre, pero habían dos personas, hermanos, que estaban en el templo, siempre, aleluya, que esperaban la venida del Señor, que esperaban la promesa, y este era Simeón, aleluya, y una mujer que estaba ahí, hermanos, aleluya, que se había dedicado a estar en el templo, y era Ana, la profetiza, aleluya, mire, hermanos, que precioso en aquel tiempo, cuando hermanos, los padres de Jesús, aleluya, José y María llevaron al niño, aleluya, y aquel anciano, aleluya, lo tomó en sus brazos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y él dice, aleluya, mis ojos han visto el Redentor, aleluya, mis ojos han visto el Rey de Reyes, y Señor de Señores, ahora despide tu siervo en paz, aleluya, vio la salvación para el pueblo Israel, vio la salvación para los gentiles, aleluya, para ahora, que es la iglesia de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, mire, hermanos, había remanente en Israel, que si esperaba en la venida del Mesías, esperaba en esa venida, aleluya, pero mire, hermanos, que preciosa, aleluya, si el pueblo Israel lo esperaba de otra manera, hermanos, mucho más, hermanos, nosotros que estábamos, dice la Biblia, destituidos de las promesas, y ajeno a los pactos de Israel, ni preguntábamos, éramos enemigos por naturaleza, por el pecado, que estaba en nosotros, aleluya, pero grande fue el amor de Dios, grande fue la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, que dice el libro de Filipenses, aleluya, que se humilló hasta los sumos, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para darnos salvación a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, mire hermanos, que precioso, hermanos, aleluya, cuando Jesús, hermanos, trajo la luz, hermanos, aleluya, a nosotros los gentiles, aleluya, porque dice, hermanos, aleluya, en Lucas, hermanos, 2.32, aleluya, que sería luz, y revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel, mire, cuando Jesús, ya en su tiempo, cuando empezaba el ministerio, cuando se acercó allá a las riberas del río Jordán, cuando dijo, tierra es abulón, tierra es nectalí, camino del mar, al otro lado, hermanos, al otro lado, hermanos, galilea, los gentiles, un pueblo asentado, de región de sombra, de muerte, luz, resplandeció, y desde ahí, hermanos, Jesús empezó a predicar el evangelio, aleluya, y amar a los perdidos, aleluya, el que estaba, hermanos, sin Dios, sin esperanza, el que estaba, hermanos, aleluya, que era una sola podrida, y haga, como dice, el profeta Isaías, empezó, hermanos, a obrar, empezó a trabajar con la iglesia, aleluya, levantar a un pueblo, especial a un pueblo, hermanos, aleluya, que el hermano, iba a comprar en la cruz del Calvario, bendito sea, el nombre del Señor, con su sangre preciosa, bendito sea, el nombre del Señor, y por eso, él dice, hermanos, vosotros también, como piedra viva, se edificado, como casa espiritual, hermanos, ahora, hermanos, ya no hay un templo de cuatro paredes, en el cual, hermanos, aleluya, Jesús se presenta, hermanos, aleluya, sino ahora el templo, soy vosotros, aleluya, nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo y morada, del Espíritu Santo, ahora nosotros, hermanos, que entendemos, hemos entendido el propósito de Dios, que hemos entendido, el solvinimiento, aleluya, ahora nosotros, como casa espiritual, aleluya, donde mora el Creador del cielo y la tierra, debemos de darle la honra y la gloria, al que vive, por los siglos de los siglos, porque nosotros, que en nuestro tiempo, dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 9, hermanos, aleluya, y 10, aleluya, que no éramos, hermanos, aleluya, que éramos ahora, somos linajes cogidos, realzas de rocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, de aquel que nos llamó, de las tinieblas, su luz admirable, que precioso, hermanos, ahora, que nosotros, si entendemos el Evangelio, bendito sea el nombre del Señor, pero los de afuera, hermanos, aleluya, no entienden esto, les parece locura, hermanos, aleluya, que nosotros no corramos con ellos, en el mismo desenforeno, bendito sea el nombre del Señor, a los israelitas, hermanos, también les parece locura, pero dice la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo, para los judíos, así de gentiles, hermanos, Cristo, poder, aleluya, Cristo, salvación, para nosotros, los que creemos en su nombre, el apóstol Pablo, también dice, hermanos, aleluya, hablando de la iglesia, hermanos, en Efesios 2, 20, identificado sobre el fundamento, de apóstol y profeta, siendo la principal piedra, del ángulo, Jesucristo mismo, el apóstol Pablo, dice, yo puse, hermano, el fundamento, como perito arquitecto, puse el fundamento, que era Cristo, a los gentiles, predicando a los gentiles, porque él dice, que fue apóstol de los gentiles, aleluya, y cada quien vea como sobre edifica, sobre este fundamento, porque nadie, hermano, puede poner otro fundamento, que el que ya está puesto, que es Jesús de Nazaret, por eso que, hermanos, aleluya, no dentro en la lógica, para, hermano, la secta, las religiones, para el catolicismo romano, aleluya, porque ellos, el fundamento de ellos, el apóstol Pedro, dicen ellos, hermanos, aleluya, pero es que no hay otro fundamento, el único, es Jesús de Nazaret, aleluya, porque cuando Cristo, hermano, le dice a Pedro, hermano, que hay interrogación, que decía la gente, hermano, algunos decían que, algunos de los profetas, hermano, inventaban ahí, hermano, al barrio, y le dice a Pedro, quien dice, y tú, quien dice que, que es el hijo del hombre, le dice, tú eres el Cristo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, señores, señores, y le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló sangre, ni carne, sino mi Padre, que está en el cielo, y a ti te digo, cuando Cristo dice, sobre este fundamento, está hablando, del fundamento de la roca, que era Jesús mismo, aleluya, testificando del mismo, aleluya, edificaré mi iglesia, aleluya, mire, nosotros estamos edificados, sobre ese fundamento, y dice la Biblia, que el que está edificado, el que edifica su casa, en ese fundamento, vendrán los vendavales, vendrán los problemas, las dificultades, hermanos, aleluya, pero no nos vamos a ver, porque estamos en el fundamento, que es Jesús de Nazaret, pero el que edifica su casa, hermanos, afuera de ese fundamento, aleluya, va a perecer, ahora nosotros tenemos ese privilegio, tan grande, hermanos, aleluya, que somos edificados, en ese fundamento, ahora somos edificados, por la palabra de Dios, aleluya, ahora entendemos, la palabra de Dios, aleluya, porque el Dios de este siglo, es decir, Satanás, dice, hermanos, la palabra de Dios, que ha cegado el entendimiento, de los incrédulos, para que la luz del Evangelio, no le resplandezca, pero nosotros, los ojos, se nos fue abierto, la ceguera, hermanos, aleluya, que hermanos, hermanos, nos impedía el pecado, hermanos, la mancha, que nos impedía, Cristo, la quitó, la cruz del Calvario, con su sangre, ahora nosotros, podemos entrar, hermanos, aleluya, al lugar santísimo, administrar, aleluya, hermanos, en su templo, aleluya, administrar la palabra de Dios, y sobre todo, ser edificados, por esta palabra, hermanos, aleluya, por eso, que el apóstol Pablo, dice, palabras fieles y dignas, estas, de ser recibidas, por todos, aleluya, porque hermanos, aleluya, Cristo murió, por los pecadores, de los cuales, dice el apóstol, yo era el primero, yo digo esta noche, yo era el primero, también, hermanos, que estábamos, hermanos, sin Dios, sin esperanza, pero gracias, a su grande amor, misericordia, hermanos, aleluya, a nuestro padre, que nos catimó, dar a su hijo, en propiciación, hermanos, de un pueblo, hermanos, por él, aleluya, y una gente, hermanos, que nosotros, hermanos, el destino de nosotros, era al abismo, al infierno, aleluya, no había esperanza, hermanos, había una acta, que nos separaba, hermanos, aleluya, de una promesa salvadora, pero Cristo, todo otro tenía, hermanos, aleluya, porque dice la Biblia, que lo que antes, conoció, también los predestinó, para que fuerden, hechos hijos de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, mire ese fundamento, que ahora tenemos, es la sana doctrina, que tenemos, la palabra de Dios, aleluya, y no hay otro fundamento, no hay otra doctrina, hermanos, aleluya, si el hombre inventa, hacer libros, hermanos, aleluya, y querer, hermanos, reemplazar las escrituras, jamás, hermanos, van a encontrar, lo que la escritura, inspira, hermanos, aleluya, el apóstol Pablo dice, hermanos, aleluya, en primera, divoteo 3, dice, que es inspirado, por el Espíritu Santo, útil para ensañar, para redarguir, para corregir, en justicia, a fin de que todo hombre, sea enteramente preparado, y acto para toda buena obra, y sobre todo, hermanos, esta es la que nos muestra el camino, sea el reino de los cielos, no vamos perdidos, hermanos, dice, hermanos, hebreos, que por hermanos, para que lo conoce, hermanos, se salga el camino, sino que sea sanado, porque por muy torpe que sea el hombre, no va, hermanos, tropezar y caer, porque va la luz, Cristo dice, hermanos, que él lámpara a nuestros pies, y lumbrera a nuestros caminos, aleluya, esta es la palabra, que nos muestra el camino, al reino de los cielos, vamos en el verdadero camino, aleluya, pero si por algún motivo, nos estamos apartando de ese camino, nos estamos desviando allá, hermanos, aleluya, en Jeremías dice, parado en los caminos, y preguntado por la senda antigua, cual sea el buen camino, y andado por él, y haréis descanso para vuestras almas, bendito sea el nombre del Señor, cuantas promesas, hermanos, Dios ha dado a la iglesia, hermanos, descanso, ha dado hermanos, aleluya, la salvación, ha dado hermanos, aleluya, la luz del evangelio, para que nosotros podamos vivir por él, aleluya, y nosotros hermanos, aleluya, no hermanos, aleluya, caminamos hermanos, a los ciegos, a la aventura, nosotros vamos tras hermanos, el supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo, aleluya, Cristo mismo hermanos, aleluya, que está al frente hermano, él ya pasó este camino, aleluya, ahora nosotros hermanos, hermanos, edifiquemos, en ese fundamento, en esa roca, aleluya, en esa doctrina que tenemos, santa y pura, bendito sea el nombre del Señor, en Mateo 6, 16, 18, dice hermanos, sobre esta roca, hermanos, cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade, no prevalecerán contra ella, miren hermanos, que precioso, nosotros tenemos a alguien que vela por nosotros, nosotros tenemos a alguien que nunca nos ha dejado, ni nunca nos va a dejar, hermanos, aleluya, por lo tanto, hermanos, edifiquemos en la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, aleluya, nosotros caminemos en esta verdad, no nos desviemos de ella, hermanos, aleluya, no nos apartemos a diestra, no a siniestra, sino sigamos al blanco, que es Cristo Jesús, aleluya, porque Él viene, hermanos, por aquellos que le son fieles, hermanos, y que un día nosotros podamos pararnos, hermanos, aleluya, y decir esa palabra, que el apóstol Pablo dijo, cuando dio el discurso de despedida, hermanos, en la carta a Timoteo, aleluya, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe, he acabado mi carrera, y me espera un galardón, que el Señor fue justo, me dará en aquel día, y Él dice, no solo a mí, sino a todos aquellos, que esperan y llaman su venida, bendito sea el nombre del Señor, así que hermanos, aleluya, mantengámonos firmes, hermanos, aleluya, porque hermanos, la gracia que nos ha sido dada, hermanos, ese don perfecto, ese regalo gratuito, hermanos, no nos ha costado a nosotros, pero sí hubo alguien que le costó, y costó la vida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, hermanos, aleluya, mantengámonos firmes, aleluya, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que si aquellos que, hermanos, se deslizaron, hermanos, en estas palabras, recibirán justo juicio, justa retribución, hermanos, y nosotros, cómo escaparemos, si descuidamos una salvación tan grande, que nos fue anunciada por los varones, hermanos, luego confirmada por el Señor Jesús, cuando vino, hermanos, aleluya, salvar a los perdidos, aleluya, a los que estaban sin Dios, sin esperanza, hermanos, qué precioso, hermanos, nosotros tenemos promesas, que ningún otro tiene el mundo, hermanos, aleluya, hermanos, creen en falsas promesas, aleluya, en falsas paz, aleluya, pero Cristo le dice, hermanos, a los que creían en él, hermanos, aleluya, mi pago, Dios, y mi pago, y no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí, hermanos, aleluya, y Cristo mismo dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así fuese, si así lo fuese, yo les hubiera dicho, voy pues, a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis, esa es la promesa, hermanos, aleluya, que tenemos, bendito sea el nombre del Señor, un día, hermanos, estar con el Rey de Reyes, y Señor de Señores, en el Reino de los Cielos, por eso, hermanos, aleluya, dejámosle fieles al Señor, para hermanos, aleluya, dice el versículo 7, el que hemos leído, para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso, hermanos, es verdad, hermanos, el Señor es precioso para nosotros, bendito sea el nombre del Señor, el Señor es nuestro todo, pues, hermanos, aleluya, no tenemos a nada, ni a nadie, hermanos, aleluya, mire, hermanos, nos pueden abandonar, nos pueden dejar todos los familiares, que sea, hermanos, aleluya, o nosotros, hermanos, nos podemos apartar, pero nunca nos apartemos del precioso, del Rey de Reyes, y el Señor de señores, si a aquellos le rechazaron ahora, nosotros que le hemos recibido, que creemos en su nombre, hermanos, aleluya, mantengámonos firmes en su palabra, bendito sea el nombre del Señor, porque él ha venido a ser, hermanos, la cabeza del ángulo, él es, hermanos, la principal piedra, hermanos, aleluya, para muchos, dice que es tropiezo, hermanos, y roca que hace caer, para los que, hermanos, van torcidos, hermanos, aleluya, en sus propios pensamientos, hermanos, aleluya, porque la palabra de Dios dice que hay muchos caminos para el hombre, hermanos, aleluya, pero que su fin son caminos de muerte, bendito sea el nombre del Señor, pero nosotros, hermanos, que vamos por un solo camino, hermanos, que es Cristo Jesús, nos espera corona de vida, hermanos, aleluya, nos espera, hermanos, aleluya, una salvación, aleluya, por toda la eternidad, por eso, hermanos, hermanos, aleluya, mantengámonos firmes, aleluya, sin fluctuar con el Santiago, en la profesión, en lo que hemos creído, en nuestro Señor Jesucristo, que nada, hermanos, aleluya, nos haga mover, al apóstol Pablo, lo dice a los corintios, aunque venga, hermanos, un ángel del cielo, aleluya, o venga alguien anunciando otro evangelio, sean a tema, bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros sabemos, en quién hemos creído, aleluya, en quién estamos fundados, aleluya, que ni una, hermanos, vendavales, falsas doctrinas, que quieran, hermanos, venir a nuestra vida, hermanos, aleluya, que nos quieran convencer, hermanos, aleluya, mantengámonos firmes, que Cristo está con nosotros, Él es nuestro capitán, es nuestro rey, nuestro gobernador, Él es el que dirige nuestros pasos, aleluya, nosotros dependemos de Él, bendito sea el nombre del Señor, miren, hermanos, aleluya, para los que nos creen, dice la Biblia, hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, el estropezadero, hermanos, ellos tropiezan, en esa roca, aleluya, porque buscan un camino, hermanos, aleluya, o muchos caminos, y tropiezan, y caen, hermanos, y son desmenuzados, aleluya, porque para ellos no hay promesa, porque la única promesa es, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, conocer la verdad, como digo, hermanos, Cristo, hermanos, aleluya, en San Juan, hermanos, aleluya, 8, 32, aleluya, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y esa verdad es Cristo, aleluya, Cristo es la verdad, hermanos, aleluya, hermanos, es la roca inconmovible, hermanos, aleluya, en el cual, hermanos, aleluya, si nosotros, nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo, hermano, espiritual, aleluya, es edificado, hermanos, aleluya, hermanos, sobre esa roca, aleluya, hermanos, no vamos a tener ninguna pérdida, sino ganancia, hermanos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque, hermanos, aleluya, porque nosotros sabemos, en quien hemos creído, el hombre, hermano, dice, hermanos, aleluya, que creen, cuantas cosas, aleluya, en tallas de madera, en de piedra, hermanos, aleluya, en tantas cosas, ponen su fe, ponen su confianza, aleluya, pero hermanos, miren eso, hermanos, aleluya, es perecedero, hermanos, aleluya, un medio incendio, se quema, hermanos, aleluya, miren, hermanos, aleluya, que ignorancia, adonde el diablo, el dios de este siglo, ha cegado el entendimiento, miren la palabra, de los incrédulos, miren, hermanos, bendito nombre del señor, debería ser lo contrario, hermanos, miren, nosotros somos criaturas, nuestro padre celestial, nuestro señor Jesucristo, y nuestro creador, hermanos, aleluya, nos carga en sus manos, él nos tiene en sus manos, miren, pero estos hombres, hermanos, que ellos, son los creadores, hermanos, aleluya, y se tienen que doblegar ante la criatura, hermanos, ante un pedazo de madera, debería ser lo contrario, hermanos, aleluya, que un pedazo de madera, o lo que sea, hermanos, se doblegar ante su creador, que es el hombre, hermanos, aleluya, pero miren, hasta donde Satanás ha cegado, la mente, hermanos, aleluya, de la gente inconversa, aleluya, de la que no quiere reconocer, aleluya, que hay, hermanos, alguien que vino a dar su vida, en la cruz del Calvario, miren los judíos, hermanos, para los judíos, Cristo, hermanos, aleluya, dice la Biblia, que es locura, hermanos, que es, hermanos, aleluya, que un profeta más que vino, ellos le siguen esperando, por eso es que le va a cumplir la palabra, que le digo, hermanos, aleluya, que al día que él venga, hermanos, le van a creer, bendito sea el nombre del Señor, porque ellos todavía le esperan, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, nosotros, hermanos, ya no esperamos que Cristo venga a esta tierra, nosotros esperamos reencontrarlos con él en las nubes, aleluya, cuando venga, hermanos, a levantar a su iglesia, en ese día glorioso llamado el rato, hermanos, aleluya, así le esperamos, hermanos, aleluya, porque nosotros sabemos, hermanos, aleluya, que hermanos, la salvación la tenemos segura en él, si nos guardamos, si le somos fieles, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, nosotros, gracias a él, por su misericordia, nos vamos, hermanos, aleluya, errado, tenemos, hermanos, este fundamento verdadero, su sana doctrina, bendito sea el nombre del Señor, esta palabra que nos llegó a nosotros, hermanos, aleluya, por los santos varones que la recibieron, que fue inspirada, hermanos, por el Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos el mapa, hermanos, tenemos el camino, tenemos, hermanos, esa guía espiritual, bendito sea el nombre del Señor, porque esta palabra dice el apóstol Pedro también, hermanos, que es como espada de dos filos, bendito sea el nombre del Señor, y es como el martillo que quebranta la piedra, es decir, hermanos, cuando nosotros queremos desviar, bendito sea el nombre del Señor, del verdadero camino, hermanos, aleluya, viene la palabra y nos moldea, hermanos, aleluya, y no nos hace tropezar, no nos hace caer, hermanos, aleluya, porque estamos fundados en la roca, que Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre del Señor, Isaías 8, 14, dice, hermanos, que es por piedra para tropezar, hermanos, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, mire, hermanos, para los que no creyeron, para los que no le recibieron, hermanos, aleluya, en nuestro Señor Jesucristo, Cálatas 6, 7, dice, hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, que Dios no puede ser, hermanos, burlado, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, el hombre quiere burlarse, hermanos, aleluya, inventando y poniéndole nombre de Dios, a cualquier cosa, hermanos, que se le viene a la mente, pero nosotros sabemos que solo hay un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, hermanos, aleluya, Jesucristo es la roca, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, hermanos, Jesucristo es la vida, bendito sea el nombre del Señor, por eso, hermanos, aleluya, nosotros, hermanos, aleluya, esperemos, hermanos, sin movernos de donde estamos fundados, porque, hermanos, el enemigo en estos últimos tiempos se ha levantado, con una gran, hermanos, falsa, hermanos, apostasí, hermanos, aleluya, y ellos, estos santos varones, nos advirtieron por la escritura del apóstol Pedro, en su segunda carta, hermanos, nos habla de esa apostasía de hombres amadores de sí mismos, hermanos, que solo piensan para sí, hermanos, aleluya, enseñando, hermanos, otra doctrina, hermanos, errada, hermanos, aleluya, queriendo, hermanos, aleluya, que la palabra, hermanos, se acomode a nosotros, hermanos, aleluya, a la manera que nosotros queremos, pero nosotros tenemos la palabra, hermanos, aleluya, que nosotros tenemos que sujetarnos a ella, caminar por ella, hermanos, y vivir por ella, bendito sea el nombre del Señor, si no queremos caer, hermano, y ser desmenuzado, hermano, y ser lanzado en aquel día, allá, hermano, en aquel lugar que Dios preparó para Satanás y sus seguidores, bendito sea el nombre del Señor, mire, hermanos, aleluya, nosotros ahora, hermanos, aleluya, que tenemos la luz, que tenemos la verdad, no dejemos, hermanos, que otro charlatán ahí, hermanos, aparezca, y queriendo meternos, hermanos, aleluya, falsas doctrinas, creencias de hombres, hermanos, aleluya, que la salvación solo se obtiene, hermanos, aleluya, por lo que ellos dicen, que una vez salvo, siempre salvo, no, hermanos, para obtener esta salvación hay que luchar, bendito sea el nombre del Señor, porque esto, hermanos, no es para el que quiere, ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, para que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, hay que luchar en este camino, bendito sea el nombre del Señor, pero hay esperanza, hermanos, aleluya, para nosotros, que no estamos solos, y el Dios, hermanos, me voy, pero no dejaré huérfano, enviaron el Consolador, el Espíritu Santo, Cristo mismo, hermanos, por el Espíritu Santo, nos alienta, hermanos, nos da esfuerzo a seguir adelante, a caminar en este camino, hermanos, aleluya, nosotros, hermanos, aleluya, no le vemos como el pueblo Israel, que tuvo esa gran oportunidad, de verle cara a cara, de tocarlo, hermanos, aleluya, pero no le recibieron, le rechazaron, pero nosotros, hermanos, aleluya, que sin ver le hemos creído, hermanos, aleluya, somos más que bienaventurados, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, esta palabra está preciosa, me he gozado, hermanos, con la palabra, sé que todos nos hemos gozado, nos hemos deleitado, hermanos, aleluya, en estas promesas vivas que tenemos, hermanos, aquí en la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, el consejo es que sigamos adelante, hermanos, aleluya, en el camino del Señor, sabiendo, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos, que un día recibiremos la recompensa, si le somos fieles, si nos guardamos, hermanos, con luchas, pruebas y tribulaciones, angustias, momentos de tristeza, pero vendrá día, que Él les jugará nuestras lágrimas, bendito sea el nombre del Señor, se acabará toda tristeza, todo llanto y todo dolor, hermanos, no es fácil, hermanos, servirle al Señor, no es fácil estar en este camino, hermanos, aleluya, pero tampoco podemos decir que no se puede, el apóstol Pablo dice, hermanos, todos lo pueden en Cristo, porque Él es quien me fortalece, hermanos, con Cristo somos más que vencedores, en este camino, hermanos, aleluya, yo voy a llegar hasta acá con la palabra, me he gozado, hermanos, aleluya, sigamos adelante, hermanos, deleitándonos en la palabra, que este es lo que nos alimenta nuestra alma, bendito sea el nombre del Señor, que la paz de Dios sea con todos, Dios les bendiga. Amén. Amén.